Música Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíguense entonces, porque ustedes tendrán una recompensa en el cielo, de la misma manera persiguieron a los profetas que les precedieron. Estamos en el domingo 1 de noviembre, de la 31ª semana del tiempo ordinario, solemnidad de todos los santos. Esta celebración tuvo sus orígenes por el siglo IV, debido a la gran cantidad de mártires en la iglesia. Más adelante, el 13 de mayo del año 610, el Papa Bonifacio IV dedica el panteón romano al culto cristiano, colocando de titulares a la bienaventurada Madre de Dios y a todos los mártires. Es así que se les empieza a festejar en esta fecha. Posteriormente, el Papa Gregorio IV, en el siglo VII, trasladó la fiesta al 1 de noviembre, muy probablemente para contrarrestar la celebración pagana del Zahaim, el año celta. En la actualidad, el Halloween, que se celebra la noche del 31 de octubre. En el 2013, el Papa Francisco, ante una gran multitud de gente, exhortó, Dios te dice, no tengas miedo de la santidad, no tengas miedo de apuntar alto, de dejarte amar y purificar por Dios, no tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo, dejémonos contagiar por la santidad de Dios. Y es que, en el Evangelio de hoy, Mateo nos deja claro que el camino a seguir para la santidad es el testimonio a partir del sacrificio. Entre más parezca complejo el camino, más cerca estamos del cielo. Así que no debemos temer las dificultades de la vida. Somos felices si cumplimos la plenitud de la voluntad de Dios. Todos fuimos llamados a la santidad, todos fuimos llamados a dar la vida por nuestra fe. Aunque parezca difícil, si nos tomamos de la mano de Dios, todo se verá más fácil. Así que no lo olvides, navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.